Bueno, la inscripción es hasta hoy a las 23.59, o sea, antes de las 0.00. Tienen, digamos, todo en la vía web, o sea, pueden entrar a www.riosevallo.tur.ar Ahí tienen la inscripción, pueden inscribirle via mail. Y mañana, a partir de las 9 hasta las 13 horas, es la inscripción oficial, donde cada uno va a venir, va a traer su documentación y nosotros vamos a registrar que coincida con los datos que figuran en la web. Igualmente, se van a dejar los karting para la verificación técnica, que dejarían, digo, quedan como en el área de servicio, digamos, del check-out nuestro, sería, para después arrancar, sí, a partir de las 3 de la tarde, la primera prueba, digamos, de reconocimiento de terreno, y ya a partir de las 4 empieza la competencia hasta las 21 horas. Bien, esto a partir de mañana sábado. Contale a la gente que no conoce o que no ha ido y que se está enterando por primera vez, o que ya sabía, pero en realidad quiere ir, ¿dónde va a ser la carrera? ¿Dónde puede ir a ver las máquinas así en el parque de servicio? ¿Dónde va a ser el shakedown, esa prueba previa? Bueno, en realidad la carrera se desarrolla aquí en la ciudad de Río Ceballos en dos previos, dos prime. Uno es que está destinado para lo que es más conocido como la Baja del Caracol, que seguro que lo pueden conocer, es la salida hacia lo que nosotros tenemos conexión con el Camino del Cuadrado, y la otra es un tramo de una calle, que es la calle Carlos Suárez, que en este caso va a tener la diferencia que tiene una desviación, digamos, en un desnivel geográfico, entonces tiene una pendiente bastante pronunciada. Bien. Bien, estos van a ser los lugares entonces donde la gente que quiera se va a poder acercar, contan, el predio es de acceso gratuito, la gente va a poder ir sin ningún problema, ¿cómo es? Sí, la inscripción, igual que como todo el evento, es gratuito, la idea es que la familia venga a participar, no solamente los chicos que quieran, o el adulto que quiera participar haciendo una largada, como decimos nosotros, de lo que es el karting, y más allá de eso es venir a acompañarnos, a desarrollar justamente toda una jornada de día completo, donde las mamás vienen con los termos, con los tápidos, hacemos un picnic, y acompañamos a los chicos y a los adultos, o las niñas que se quieran largar. Para los chicos que no tienen karting, que por ahí puede ser una de las dudas que suelen tener, nosotros tenemos karting preparados, entonces cuando se vengan a inscribir, o la reinscripción de 9 a 13, mañana día sábado, van a tener que decirnos que no tienen karting, entonces van a una lista, donde nosotros, de acuerdo a la categoría y el peso que se ubican, en este caso son 9 categorías, lo vamos a anotar, y ahí sabemos que a medida que se van llamando a esa persona se le presta el karting y hace la larga, y también puede competir, aunque no tenga karting. Aunque no tengas karting, atención con este dato, aunque no tengas karting, podés competir, lo mismo podés ir, es una muy buena noticia, seguro para un montón, que a esta hora nosotros estamos mostrando imágenes a través de la web de lo que fue, creo que la edición del año pasado, de los karting a Rulemanes, de los chicos, de cómo se preparaban, de cada uno de los karting, cómo los preparan a la vez, le ponen todo lo que es alrededor, las diferentes preparaciones, los diferentes... Y nosotros les decimos que los tunean, digamos, de alguna manera, porque los preparan para justamente que uno sea diferente de otro, y que bueno, justamente se diferencien de los demás karting y que sea lo que más, digamos, características tengan en particular, por eso los chicos lo pintan, le colocan alguna cinta, le colocan calcomanías, nosotros le hacemos también el apoyo para que eso también se produzca, van a ver lo que... hay algunos que tienen asiento, otros que tienen, digamos, tuneada la parte de la del frente, digamos, lo que sería la trompa del karting, así que la verdad que estamos bastante contentos porque los chicos y los papás también acompañan. Claro, le ponen trompa, le ponen alerones, a algunos parece que hace un símil Fórmula 1, así los preparan, es impresionante. ¿Cuánto tiene la bajada de Caracol esa que anuncias? ¿Cuántos metros tiene aproximadamente? Y bueno, el recorrido total, digamos, del ambiente, empieza a ser en declinación, digamos, más o menos, son unos 200 metros, más o menos. 200 metros aproximadamente. Sí, esa es la pendiente más leve, la otra que yo les comentaba recién, es la que tiene un poquito más de vuelo y es a donde llama la atención para los chicos. Los dos tramos, cualquiera de los dos, uno se desarrolla el día sábado, que va a ser el de la primera etapa, y el segundo, que es donde se hace la coronación, es el domingo. Es importante que sepan que el domingo a partir de las 15 horas se encuentra, digamos, la disponibilidad para reconocimiento del pista, y a partir de las 16 comienza lo que es el campeonato, hasta las 21 horas, con luego la coronación de los campeones y la entrega de premios y demás. Bien, sé que va a haber varios famosos, que el padrino, si no me equivoco, es Gabriel Rayes también, todo un símbolo para Córdoba. Exactamente, y vamos a tener el acompañamiento también de algunos representantes vocales, de algunas entidades representativas, como es la Asociación, la Federación de Motociclismo, y la representante del Automóvil Club Argentina. Bueno, ahora están todos invitados entonces, Romina, desde mañana, desde aquí vamos a seguir promocionando como siempre, un éxito, imagino, te pido para el final ya un cierre sintético de cómo ha venido la temporada, ya estamos prácticamente en el final de febrero para Río Ceballos, ¿ha sido buena? Sí, bueno, nosotros hemos tenido una de las temporadas diferentes, digamos, a otros años, pero para nosotros ha sido bastante difícil, ¿por qué? Porque nosotros hemos tenido ocupaciones entre el 80 y el 95% en los últimos fines de semana de enero, y adentrado lo que es febrero tenemos completo, y para este fin de semana específicamente tenemos una ocupación del 80%. Romina, muchísimas gracias, como siempre, para la amabilidad con Radio Jesús María. Un beso y éxitos para mañana y todo el fin de semana. Alejandro, algo dejando que se agregue para que por las dudas, para que la inclemencia del tiempo pueda llegar a tener alguna duda la gente. Si llega a garuar o lloviznar muy levemente, el campeonato se va a hacer. Ahora, si ya hay una tormenta fuerte y nosotros tenemos una inclemencia del tiempo que nos permita, por seguridad sobre la gente que va a participar y porque se hace el aire libre, se va a suspender y se va a reprogramar. Ya no tenemos la fecha, pero bueno, es la idea de poderlo reprogramar un poquito más para adelante. Pero para que la gente sepa que si llega a garuar y lloviznar muy levemente, sí se va a hacer. Ahora, si ya hay una inclemencia importante, se va a suspender. Gracias, Romina. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos. Esperamos que nos acompañen, que vengan a ver, a participar. Y bueno, que vengan a disfrutar de este Río Ceballos que estamos preparados para un campeonato que bueno, todo el mundo y todos los vecinos estamos esperando y expectantes de que llegue a los visitantes y los campeones de otros años para que vengan a participar. Muchísimas gracias. Gracias por la nota y bueno, que sigan ustedes bien por hacer porque es un buen fin de semana.